Los amantes de Teruel es una famosa leyenda de amor trágico que ha perdurado a lo largo de los siglos en la cultura española. La historia se desarrolla en la ciudad de Teruel, en el siglo XIII. La leyenda cuenta la historia de dos jóvenes, Isabel de Segura y Diego de Marsilla, que se enamoraron profundamente pero enfrentaron obstáculos para estar juntos. Isabel pertenecía a una familia adinerada y Diego provenía de una familia más humilde. Desde su infancia, Isabel y Diego eran amigos cercanos. A medida que crecían, su amistad se convirtió en amor. Sin embargo, debido a la diferencia de estatus social entre las familias, los padres de Isabel no aprobaron su relación. A pesar de esto, los jóvenes decidieron esperar y hacer un pacto. Si Diego lograba hacer fortuna, podrían casarse. Diego partió en busca de riqueza y éxito, mientras que Isabel quedó en Teruel esperando su regreso. Pasaron cinco años y no hubo noticias de Diego. Durante ese tiempo, los padres de Isabel la presionaron para que se casara con otro hombre, de una familia de mayor posición social y con recursos económicos. En vísperas de su boda con el otro hombre, Diego finalmente regresó a Teruel. Sin embargo, llegó demasiado tarde. Al enterarse de la inminente boda de Isabel, decidió ir a verla una última vez en la iglesia de San Pedro. Cuando se encontraron, Diego le pidió a Isabel un beso de despedida. Isabel, atrapada entre su amor por Diego y su lealtad a su nuevo compromiso, vaciló y se negó al beso. En ese momento, Diego, desconsolado por la negativa de Isabel, sufrió un colapso y murió a los pies de ella. Al ver a Diego sin vida, Isabel también colapsó y murió de tristeza y arrepentimiento. Los amantes fueron enterrados en diferentes iglesias de Teruel, pero años después, sus cuerpos fueron exhumados y trasladados a la iglesia de San Pedro. Al abrir las tumbas, se descubrió que las manos de los amantes estaban entrelazadas, como si aún se aferraran el uno al otro incluso en la muerte. La leyenda de los amantes de Teruel ha trascendido a lo largo de los siglos, convirtiéndose en un símbolo del amor trágico y la lealtad eterna. La historia ha sido representada en diferentes formas artísticas, como obras de teatro, óperas y películas. En la ciudad de Teruel, se encuentra un mausoleo dedicado a los amantes, donde sus cuerpos descansan juntos. Además, cada año, en el mes de febrero, se celebra una representación teatral al aire libre de la historia de los amantes de Teruel, atrayendo a turistas y visitantes de todo el mundo. La leyenda de los amantes de Teruel continúa cautivando a las personas, recordándonos la fuerza del amor verdadero y la tragedia que puede acompañarlo. A través de su historia, se ha convertido en un símbolo perdurable de amor eterno y sacrificio.